Cuando ponía mi corazón, dejándolo solo y triste Pronto vas a volver, mostrándote arrepentida Entonces vas a comprender, que el que ama no se lastima Porque me dejaste solo amor, cuando más me amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón Ay, mi bien, te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas, que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas, que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas, que solo me tendrás en tu recuerdo Muchas gracias, hasta siempre, gracias pasión Buenas tardes Buenas tardes Pero no te me vuelvas a acercar No tiene caso Buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí estamos compartiendo el Super Bingo de Bomberos Voluntarios Sí, estamos ya en este mes de septiembre Dicen que es el mes del amor Así que bienvenidos El mes de la primavera Bienvenidos a compartir este Super Bingo Solidario a través del canal A través de la radio también 91.1 Y hoy vamos a empezar a jugar por 10.000 pesos hasta la bolilla 35 en el acumulado Pero siempre en la misma modalidad El cuaterno, quintina, cartón lleno y el premio Consuelo Bienvenidos Año, por decir así, aniversario de Bomberos 40 años, 40 años tiene el cuartel Lo han festejado con una hermosa jornada El día lunes Y obviamente nos ponemos muy pero muy contentos Porque muchas escuelas y también amigos y gente común Participó allí y también visitó el cuartel de Bomberos En esa que fue peatonal, ahí en la calle Moreno Todo muy pero muy lindo Bien, comenzamos por el cuaterno con Sebastián Con Mario, que hoy está compartiendo el sorteo También está Lucas, Lorena, el amigo Juan Dario y Cristian, bienvenidos al Super Bingo Solidario de Bomberos Jugamos por el cuaterno con 1.200 pesos Ahí estamos, eh Hacemos girar al bolillero Mirá, vos, se acostumbró a la radio música, te iba a decir Mirá, muy... Bien, ahí está Entonces abre el juego la bolilla número 53 Es así, ¿no? 53 Ahí estamos, eh 53, 5-3 abre el juego Del cuaterno Gracias a los vendedores A usted que compra el bingo A los distintos comercios que tiene el Super Bingo Solidario Número 38 Número 38 3-8 Número 38 Número 38 Número 38 para todos ustedes Iniciamos el Super Bingo Solidario Ya con dos bolillas en la modalidad cuaterno Ahora está el número... Es el... Número, el número 22 Uno de los más salidores, eh El número 22 Número 22 Número 22 Entonces compartiendo el sorteo Tenemos tres bolillas 38, 53 y 22 Estamos, seguimos compartiendo el Super Bingo Solidario De Bomberos Voluntarios De Totoras Para todos ustedes El número 90 Sí, número 90 Número 90 Todos los viernes a partir de la 20 Usted tiene una cita con el Super Bingo Solidario De Bomberos Voluntarios Número 10 Número 10 Número 10 Número 10 Bueno, seguimos Ahí está, entonces Tenemos ahora la bolilla número Bolilla número, bolilla número Ahí está el 72 Un segundito, Sebastián Que voy a dar a conocer una nota La Asociación de Bomberos Voluntarios De Totoras Y su Escuela de Cadetes Invita a la comunidad Al curso introductorio A la Lengua de Señas Argentina Dictado por integrantes De dicha asociación Esto será el miércoles De 19 a 20, 30 horas Aproximadamente Inicio De clases El día 11 de septiembre Y será cuatro encuentros Lugar, salón de bomberos Acercate a aprender Curso dictado por personas sordas Aprender lengua de señas Es inclusión Abierto para toda la comunidad Se otorgan certificados Costo 200 pesos por clase Para más info En el cuartel de bomberos 4, 60, 4, 46 4, 62, 3, 50 Esto será entonces El próximo 11 de septiembre El comienzo de clases Son cuatro encuentros Y 200 pesos Es el valor de cada clase Así que llegate A compartir también Esta linda posibilidad Que te dan bomberos Voluntarios En nuestra ciudad Bueno Dije la última bolilla Que había salido Era el número 72 72 Bueno Ahí está entonces El número 72 72 Entonces Bien, bien En la modalidad Cuarterna Estamos jugando Para todos ustedes Tenemos ahora El número 46 Número 46 Número 46 Número 46 Número 46 Sigue y sigue el sorteo Bomberos voluntarios Para todos ustedes Número 34 Número 34 Número 34 Cuaterno Con el 34 Llegó el cuaterno 1.200 pesos Que tienen un ganador Con estos números Atención 22 34 53 Y 72 Entonces El ganador del cuaterno Vamos por la quintina Sebastián El bingo Tierra de Bertotti Negocios y servicios Inmobiliarios Para todos ustedes Tenemos ahora La bolilla Número Es así El 6 Número 6 Bolilla Número 6 Bolilla número 6 Quintina Mirá vos Apareció rapidito La quintina Mil quint Repite Repite Mirá vos Acusó 2.700 De entrada Entonces 6 22 34 53 Y 72 Ahí está entonces 2.700 Para el mismo Ganador Bueno Felicitaciones El bingo Tierra de Bertotti Negocios y servicios Inmobiliarios El acumulado Arranca con 10.000 pesos El tope de bolilla La 35 Y comenzamos a jugar Sebastián Superbingo Solidario De bomberos Voluntarios Para todos ustedes El número 48 Número 48 Ya en la modalidad Acumulado Seguimos Seguimos El número 32 Número 32 Les reitero Número 32 Bueno Continúa el sorteo Sigue el sorteo Tenemos el número 70 Número 70 En la modalidad Acumulado Número 70 Sigue y sigue El sorteo Tenemos Tenemos ahora Otra bolilla Más Tenemos el número Número 99 Número 99 10.000 pesos Perdón 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 99 Ay mirá vos Quedará en la historia Sí Eh Número 39 No hay 99 Mirá vos Número 39 39 Claro no hay 99 Muy bien Muy bien Número 39 Bueno Número 39 Bueno Número 12 1 2 Gracias chicos Gracias chicos Bueno no lo encontró nadie el número Porque el cartón es hasta 90 Bueno Seguimos Ahí está Vámonos más Bueno Seguimos 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 En la modalidad Acumulado Número 67 6 7 Número 67 Número 67 Número 67 Otra bolilla más Tenemos el número Es el 3 Número 3 Número 3 Vamos nomás con el 3 Número 3 Número 3 Bueno Sigue y sigue el sorteo El Super Bingo Solidario Bomberos Voluntarios Número 7 Tenemos el número 7 En la modalidad Acumulado Bien 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 Seguimos Bueno Tenemos el número Es el 61 Número 61 Les reitero Número 61 Sigue el sorteo Tenemos ahora el número Es el 8 Número 8 Número 8 Les reitero Número 8 10.000 pesos Modalidad acumulado Para todos ustedes Sigue y sigue Ahora el 74 Número 74 74 Número 74 Número 74 Seguimos Tenemos el Super Bingo De Bomberos Voluntarios Para el número Es el 21 Número 21 Número 21 Número 21 Ya el Cuaterno En la Quintina Tuvo el mismo ganador Número 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 Es el 23 Número 23 Les reitero Número 23 Continuamos Tenemos el número 85 O 8 5 Número 85 Número 85 Sigue el sorteo Super Bingo Solidario De Bomberos Voluntarios Para todos ustedes 10 pesos Cuesta el cartón Número Es el 60 Número 60 Número 60 Seguimos Tenemos el número Es el número 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 63 Número 63 Vamos a repasar Los números que han salido Hasta el momento Te recuerdo que el Cuaterno Tiene un ganador La Quintina también Y por supuesto Es el mismo Así que 2.700 pesos Para un mismo ganador El acumulado Jugamos por 10.000 pesos El topo de Bolilla La 35 Vamos ahora Con los números que han salido Tenemos el 3 6 7 8 Y 10 Número 12 21 22 23 32 34 38 Y 39 46 48 53 60 61 63 67 70 72 74 85 Y 90 Hasta ahí entonces Los números Que han salido Faltan 10 bolillas Para lo previsto Para este sorteo Y seguimos De esta manera Continuamos Para todos ustedes Super Bingo Solidario Todos los viernes A partir de la 20 Por Canal 2 Por FM Espacio Tenemos ahora el número Es el 69 69 Número 69 Número 69 Seguimos Seguimos Ahora está El número Es el número 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 75 75 Número 75 Número 75 Número 75 Es el 49 Ahora Número 49 Número 49 Continuamos Seguimos Tenemos el número 73 73 Número 73 Número 73 Bueno Otra bolilla más Atención Ahí está El número 88 Aquí no hay forma De errarle 88 Número 88 Número 88 Vamos nomás Quedan 5 bolillas 5 bolillas Para el final A ver Que sucede 10 mil pesos En el Super Bingo Solidario Número 9 Número 9 Les reitero Número 9 Número 9 Super Bingo Solidario De Bomberos Voluntarios Todos los viernes A partir de la hora 20 Cuaterno y Quintina Con un mismo ganador En el sorteo Tenemos ahora El número 40 4-0 Número 40 Les reitero Número 40 Seguimos Tenemos ahora El número 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 Es el 4 Número 4 Número 4 Penúltima Bolilla A ver Penúltima Bolilla A ver A ver A ver Ahí está El número Es el 76 76 Número 76 Número 76 Última Bolilla Lo previsto Para este Sorteo Ahí estamos Ahora con El número 11 Número 11 Número 11 Atención Número 11 Y Pozo Vacante Pozo Vacante Comenzamos a sumar Para la semana Que viene Habrá 11 1500 Pesos Es así ¿No? Lo dije bien 11 1500 Pesos Entonces Para la semana Que viene Bueno Vamos por el cartón lleno Aquí sale O sale 4000 Pesos Suerte Suerte Para todos El bingo Tiene la vez Bertotti Negocios Y servicios Inmobiliario Sebastián Adelante Estamos con Mario Compartiendo El sorteo También Número Es el 25 Número 25 Le reitero Número 25 Sigue Número 25 Continuamos Ahora ya En la modalidad Cartón lleno Número Mirá vos El 65 Está bien ¿No? Número 65 Vamos nomás Vamos nomás Número Ahora que tenemos Es el 83 Número 83 Número 83 Continuamos Tenemos ahora El número Es el 68 68 Número 68 Continuamos Seba Número 68 Seguimos Con el amigo Sebastián Con Mario Aquí Compartiendo El super sorteo Del super bingo Del super bingo solidario De bomberos voluntarios De Totoras Número 37 Le reitero Número 37 Número 37 Seguimos 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 Atención Atención Modalidad Sale o sale Cartón lleno Aquí Número 64 Número 64 Número 64 Número 64 Número 64 Jugamos para todos ustedes Bien Ahí tenemos El número 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 52 Está bien Mario No Te vaya corrigiéndome Mario Para eso es el encargado Del sorteo Bueno Vámonos Más El número 52 Seguimos Bueno Ahí está Sebastián Con la bolilla Número 17 Atención A esto Número 17 Número 17 Número 17 Ahora está el número Es el Mirá vos Al revés 71 Número 71 Qué puntería Qué puntería El amigo Sebastián Acá Vámonos Cartón lleno Con 4 mil pesos Super Bingo Solidario Número 2 Número 2 Les reitero Número 2 Sigue y sigue el sorteo Tenemos ahora El número Es el 66 Número 66 Número 66 Número 66 Seguimos Vamos con otra bolilla más Número 30 Les reitero Número 30 Número 30 Número 30 Seguimos ahora Seguimos ahora con el Número 55 Número 55 Les reitero Número 55 Continuamos Con Más sorteo Aquí en esta Oportunidad El cartón lleno Número 56 5-6 Número 56 Continuamos Seguimos ahora Con el Número 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 57 Número 57 Número 57 Sigue el sorteo Sigue el sorteo Tenemos el Número 77 Número 77 En la modalidad Cartón lleno 4.000 pesos Que salen o salen Número Es el 77 Número 77 Seguimos Modalidad Cartón lleno Con 4.000 pesos Número 86 Número 86 Número 86 El Super Bingo Solidario De bomberos De bomberos Voluntarios Número 89 89 Número 89 Continuamos Seguimos Jugando para todos Ustedes En este día Número 87 Número 87 Número 87 Sigue Sigue el sorteo Para el Número 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 Es el 45 Número 45 Número 45 Bingo Bingo Un ganador Se lleva El cartón 4.000 4.000 pesos Bueno Vamos por el Premio Consuelo 1.000 pesos Para salvar el Asadito El fin de semana Sí 1.000 pesos 1.000 pesos ¿Eh? Comprar un par de kilos Pero bueno Número 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 84 Número 84 8 4 Número 84 Sigue el Sorteo Está el Número Es el Número 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 29 Número 29 Número 29 Bingo Se van También En este Caso Los 1.000 pesos Y este Es el Cartón Ganador También un Ganador El Bingo Tierra de Bertotti Negocios Y Servicios Inmobiliarios 6 8 11 25 29 34 39 45 46 52 55 64 71 73 Y 88 Ahí estamos Para todos ustedes El Super Bingo Solidario Te voy a conocer Nuevamente Esta nota Que La Asociación De Bomberos Voluntarios Nuestra ciudad Y también La Escuela de Caetes Te invitan Te invitan A participar En este Caso De La Lengua De Señas Argentina Esto será El día Miércoles 19 A 20 30 Inicio De clases El día 11 De septiembre Y por supuesto La Duración Será de 4 Encuentros 4 Clases Acercate Aprender Curso Dictado Por Personas Sordas Aprender Lengua De Señas Es Inclusión Abierto Para Toda Para Toda La Comunidad Será En el Salón De Bomberos Voluntarios Para más Información Comunicarse Al 46446 O al 462 350 El costo Por clase Es de 200 Pesos Bueno Tenemos Cuaterno Y Quintina 4089 Para María Benedetti De calle San Lorenzo 1177 Bueno El premio Tradicional En este caso 4000 Pesos Número 827 Para Sandra Grossenbacher De la Villa Deportiva Y el premio Consuelo Lucas Maurelli De General Lope 975 Con el número 3414 Bueno Tenemos entonces María Benedetti La ganadora Del Cuaterno Y La Línea El premio Tradicional Sandra Grossenbacher Y el premio Consuelo Lucas Maurelli Así que Felicitaciones Entonces Cristian ¿Me puede dar Un poquito De cortina Del tema Que estamos pasando? Cristian Allí entonces Tenemos Mirá Quien me mandó El tema Que estamos pasando Nosotros Fijate Lo que es esto Esto es Versión original Mirá Mirá Que dice Arriba Cacho Deicas Mirá Hoy dice Y fijate Lo que me mandó Cacho Los palmeros Y los nocheros Impresionante Ahí está Mirá Cacho Deicas Que grandes Gracias Cacho Por siempre Tenerme en cuenta Y bueno Tenemos También El de Axel Varios temas Bueno Así que Gracias a todos Suerte Y que tengan Un excelente Fin de semana Nos vemos El próximo viernes Con el Super Bingo De Bomberos Voluntarios Diez pesos Sale el cartón Y la posibilidad De ganar Once mil quinientos La semana que viene Así que Felicitaciones Nos vemos Nos vemos El próximo viernes Sigan con la programación De Canal 2 Muchas gracias Busca sus giros Para vacilar Ven baila conmigo Súbete aquí a gozar Para ver si es verdad